Siempre que andamos en México o que andamos en el este del país siempre nos dicen los intentos del norte son del norte de California y nos sentimos bien orgullosos de ser del norte de California, primo! ¡Pedre cocodrilo, compadre! ¡Pedre cocodrilo! ¡Pedre cocodrilo, compadre! ¡Pedre cocodrilo, compadre! ¡Pedre cocodrilo!! ¡Gracias a los que estaré al cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!